En Tlajomulco de Zúñiga y en Jalisco, Madres Buscadoras localizaron una fosa clandestina. Adelantaron que probablemente se trata de un sitio con al menos 20 cuerpos. El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco ha localizado una nueva fosa clandestina. Esta se encuentra en una brecha sin nombre de la comunidad de San Lucas Evangelista en Tlajomulco de Zúñiga. Tuvimos un hallazgo arriba de 20 cuerpos completos. Recibimos una llamada anónima cuando recibí en el transcurso de la madrugada en el cual nos dicen que hay una fosa clandestina, saber de dónde hay una fosa clandestina y nos mandan las coordenadas. Un positivo es como ellas califican si hay restos de alguna persona. Además, se apoyan con palas y picos para poder revisar con mayor profundidad el terreno. Nos hemos internado entre brechas del poblado de San Lucas Evangelista, donde el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco ha localizado restos humanos. El acompañamiento lo realiza en este momento militares para reforzar la seguridad. Indira Navarro menciona que la cifra de 20 podría dispararse incluso hasta los 50 restos. Este es el lugar en el cual hacemos la prospección y nos damos cuenta que hay indicios de varias fosas. Que cada fosa hay de arriba de dos, tres, cuatro cuerpos. Todavía falta más por procesar, pero ya va a quedar bajo las autoridades. No sé si sabemos si se va a meter una retro para checar porque decía que hay arriba de 50 cuerpos. Miedo e incertidumbre es también lo que viven pobladores de la región. Se espera que en las próximas horas conforme avancen las investigaciones por parte de la Fiscalía del Estado, se pueda conocer qué tantas víctimas hay en esta quinta fosa localizada por el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Para Imagen, Israel, Orozco.